El relieve es el resultado de la acción combinada de los procesos geológicos internos que elevan el continente y los procesos geológicos externos que al actuar constantemente a lo largo de millones de años lo modelan. La acción de los distintos agentes geológicos externos como los ríos, los glaciares o el viento, movilizan los fragmentos de rocas meteorizadas y desgastan la superficie del terreno, la erosionan. La gravedad es uno de los grandes motores de la erosión, como queda patente en este punto de la lleda de la Pedrosa, donde vemos que las cuarcitas situadas más arriba han sufrido una meteorización física muy intensa y los fragmentos han caído por gravedad formando este canchal. Cuando se elevan las cordilleras debido al empuje de las placas tectónicas y el relieve es muy acusado, la erosión es muy intensa. Por el contrario, cuando el relieve es muy llano casi no se produce erosión. Estos conglomerados pertenecen a una formación de materiales detríticos, conglomerados y areniscas de cientos de metros de espesor que se depositaron en la base del Cretácico. Al observar de cerca esta formación comprobamos que la fuerza erosiva y de transporte no fue constante, ya que los cantos y los granos de los distintos niveles tienen diferente tamaño. El tipo de relieve resultante de la erosión depende de diferentes factores. Del clima, que determina el tipo de agente que actúa, del agua, el hielo, el viento. De la altitud, del tipo de roca, de su disposición espacial, de su diaclasado, así como de la existencia de fallas. Como es el caso del desfiladero de la Yecla, que tiene algo más de un kilómetro de longitud y unas paredes verticales de caliza de unos 100 metros de altura. Este desfiladero se formó en este lugar por la conjunción de dos factores. Por la presencia de unos gigantescos estratos de caliza Cretácica, de unos 100 millones de años de antigüedad, y una fractura que permitió el paso de las aguas del arroyo del Helechal y la lenta disolución del desfiladero. La erosión produce muchas de las formas del relieve, como son los valles, los barrancos, los acantilados, los fiordos o las cascadas como esta. También talla monumentos naturales, como esta roca en forma de seta, y este arco de Guadirrún, que son el resultado de una fuerte erosión eólica. O este arco de Dorset, construido por el embate de las olas, procesos erosivos que iremos mostrando. La erosión de materiales detríticos sueltos, como arcillas o arenas, comienza formando surcos paralelos. Si continúa este proceso, estos canales se amplían, y si la superficie no tiene vegetación, se llegan a formar grandes barrancos, como estas cárcavas. Cuando una roca dura protege de la erosión a una columna de roca más blanda, situada bajo ella, se forman pirámides de tierra, conocidas como chimeneas de hadas. En esta serie sedimentaria se ha producido una erosión diferencial, debido a que hay una alternancia de rocas de diferente dureza, y los estratos duros son más resistentes en la erosión que los más blandos. En algunas ocasiones la erosión muestra formaciones de gran belleza, como esta del ribero pintado. Es una serie en la que hay una alternancia de areniscas y de lutitas de diferente resistencia y de diferentes colores, porque contienen carbón y óxidos de hierro. Como los estratos están dispuestos casi paralelamente a la pendiente del terreno, las cárcavas producidas por la erosión muestran diferentes estratos y asoman diferentes colores. Es muy frecuente que se formen barrancos en las laderas de los valles. En este cortado es muy evidente el avance del proceso erosivo, porque ha dejado al descubierto las raíces de esta encina. La velocidad del proceso erosivo en el frente de los barrancos depende de la composición del terreno. El avance es mucho mayor cuando los barrancos se desarrollan sobre materiales arenosos que cuando lo hacen sobre margas y arcillas. El agua que discurre por pequeños canales a favor de la pendiente va confluyendo y al tener mayor fuerza erosiva, excava sobre el terreno un canal más profundo, un cauce, formando riachuelos, como este, que alimentan ríos de más caudal. En el curso alto de los ríos, el agua y los materiales letríticos que transporta erosionan el cauce. Al mismo tiempo, estos sedimentos, al ir rodando y golpeándose, se van erosionando y redondeando. En este punto de la cuenca alta del río Manzanares, la pendiente es acusada y predominan los procesos erosivos. Se forman oquedades en su lecho, las llamadas marmitas de gigante. Se originan por la acción erosiva del agua que discurre formando remolinos en un flujo turbulento y por la erosión producida por los cantos que quedan atrapados y que giran empujados por el agua. Sin embargo, en este sector del río no se produce sedimentación de letríticos, únicamente a carreo de grandes bloques. El proceso erosivo del río escava un valle en V, en el que el agua queda a muchos metros de profundidad. En terrenos calcáreos, el agua labra cañones de paredes verticales al ir erosionando y disolviendo la caliza. Los ríos también erosionan lateralmente, como se observa en este meandro, que al alcanzar la pared rocosa, escava su base, se producen desplomes y con ello se amplía el valle, en un proceso llamado incisión fluvial. En las zonas frías, los glaciares son los agentes modeladores del relieve. En latitudes elevadas ocupan grandes extensiones, como este glaciar del que se desprenden varias lenguas. Muchas de las zonas montañosas de las regiones templadas estuvieron cubiertas de hielo y fueron modeladas por glaciares. Al ascender la temperatura, los glaciares desaparecieron, pero quedan las formas de relieve que crearon. Estas cumbres tan escarpadas de la Sierra de la Estrella, con aristas y crestas, fueron modeladas por el hielo. Esta depresión es un antiguo circo, donde se acumulaba la nieve y se transformaba en hielo, que salía formando la lengua glacial. Las paredes de los circos sufren una gelifracción y una erosión muy intensa, por lo que terminan siendo depresiones circulares o semicirculares de paredes muy escarpadas. Los picos piramidales, los orns, se forman cuando en la base de una montaña se sitúan varios circos separados por aristas. Es muy frecuente que cuando el hielo desaparece, la cavidad del circo se llene de agua y forme un lago. Un ejemplo es esta laguna, situada en un antiguo circo glacial, que como se ve, es una depresión circular rodeada de unas paredes muy verticales. Al avanzar la masa de hielo de la lengua, va arrancando materiales y erosiona las paredes y el lecho por el que discurre, y erosiona el terreno formando un valle glaciar. Ejerce un doble efecto erosivo, el debido a la abrasión realizada por la masa de hielo de la lengua y el producido por las rocas que arrastra por su fondo. Cuando el hielo desaparece, se ve el valle excavado por el glaciar, que tiene un perfil en forma de U, como este valle del río Cécere, que ahora está siendo remodelado por el río. Este es el fondo del valle por el que discurría un glaciar que ahora ha retrocedido y queda más arriba. Estas marcas longitudinales indican la dirección del avance de la lengua del glaciar. Estas rocas alargadas y con la zona superior abovedada se denominan rocas aborregadas y son típicas del relieve glaciar. La zona superior fue pulida por la abrasión del hielo. La parte inferior está muy fracturada, ya que la fricción del hielo sobre la roca hace que se funda el hielo sobre la base. Y estos surcos y macrocrestas alargados también son huellas de la acción erosiva del hielo. Así como estas depresiones excavadas por el glaciar a lo largo del valle, llamadas cubetas de sobreexcavación glaciar, que al estar llenas de agua forman lagos o cadenas de lagos. En los desiertos y en las costas, el viento es un importante agente erosivo, ya que sopla con mucha fuerza, hay abundante arena y la vegetación es muy escasa. El primer efecto erosivo es la deflacción, el barrido del terreno debido a que el viento levanta y transporta los materiales sueltos del suelo. Como este efecto es muy constante, se forman depresiones llamadas superficies de deflacción. Otro tipo de erosión eólica es la corrosión. Se produce cuando los granos de arena transportados por el viento impactan contra las rocas y las van desgastando. El efecto erosivo depende de las características de las rocas. Cuando son muy duras y resistentes, al impactar los granos de arena pulen su superficie, mientras que cuando son blandas, como ocurre en estas areniscas, producen una superficie alveolar. En las zonas costeras, el viento que sopla desde el mar va arrancando los materiales más blandos y menos compactados. También toma granos de arena de la playa y los impacta contra la pared rocosa, produciendo una fuerte abrasión. Como este efecto es más importante a poca altura, a poca distancia del suelo, se producen estas rocas en forma de seta. La erosión alveolar, la erosión en forma de nido de abeja, es muy evidente en las zonas donde las rocas son más blandas, como ocurre en la parte alta de esta seta. Esta erosión alveolar se ve favorecida por la sal que lleva la brisa marina. Los cantos sueltos erosionados por el viento, los ventifactos, están facetados y pulidos, ya que la arena transportada por el viento pule sus caras cuando los golpea. La costa está constantemente sometida a la acción erosiva del agua del mar que origina formas muy diversas. En esta costa, la erosión diferencial ha creado una serie de promontorios y ensenadas en las que se acumula la arena formando playas. La morfología costera depende de muchos factores, inicialmente del tipo de rocas, que puede ser muy variado, en este caso son unos granitos. También influye su disposición espacial, si son estratos horizontales o si tienen un determinado buzamiento, como ocurre con estas micacitas, y la tectónica regional, y por supuesto del oleaje y las mareas. Las olas son ondas que se forman en la superficie del mar por acción del viento y la resistencia del agua. Cerca de la costa, la profundidad disminuye, lo que hace que se reduzca la longitud de onda, que se incremente su altura y se produzca la ruptura de la ola. Entonces, el movimiento de ondulación se transforma en movimiento de traslación. Las olas, al impactar sobre las rocas de la costa o sobre la base del acantilado, ejercen una acción erosiva por varios mecanismos. El primero es debido a que, al impactar, comprimen el aire, por lo que las rocas sufren una continua compresión y descompresión que termina fracturándolas. Otro mecanismo es el debido al impacto de la ola sobre las rocas, y la erosión es mayor si el agua arrastra partículas sólidas como arenas o cantos. Las rocas arrancadas del acantilado se acumulan en su base, y van siendo erosionadas, van siendo desgastadas, al impactar las olas contra ellas. El continuo avance y retroceso del agua del mar debido a las mareas proporciona distintos niveles de actuación a las olas. Además, hace que las rocas queden unas horas sumergidas bajo el agua y otras emergidas sometidas al calor del sol y a los agentes atmosféricos. Cuando las olas chocan contra la pared del acantilado, amplían las grietas, fisuras y oquedades, y forman cuevas, sobre todo en la parte interior, que es donde impacta el oleaje. Al perder el soporte, las rocas situadas por encima terminan cayendo. El proceso erosivo hace que el frente del acantilado vaya retrocediendo. En este litoral hay gran número de pequeños islotes paralelos a la costa, que son restos que han quedado sin erosionar al retroceder el acantilado. Cerca de la pared se ven los estratos arrasados, que quedan emergidos al bajar la marea, y constituyen la plataforma de abrasión. En las zonas donde las rocas son menos resistentes, por ser más blandas o por estar más fracturadas, se forman calas, donde al depositarse la arena se crean playas, que frecuentemente quedan totalmente cubiertas durante la pleamar. El continuo golpeteo del oleaje en los promontorios erosiona las zonas más débiles y talla arcos, como este, el Dar del Dor, un monumento natural muy visitado de la costa jurásica de Dorse. La actividad humana erosiona el medio natural de diferentes formas. La deforestación y la agricultura eliminan la vegetación, lo que facilita la erosión. La minería generalmente origina un importante impacto ambiental, tanto por las enormes excavaciones que realizan para la extracción de minerales y rocas, como por la gran cantidad de escombreras que producen y la contaminación por elementos químicos que pueden liberar. La minería generalmente origina un importante impacto ambiental, tanto por la gran cantidad de escombreras que producen y rocas, como por la gran cantidad de escombreras que producen y rocas, como por la gran cantidad de escombreras.